Dos explosiones en Irán mataron a casi 100 personas e hirieron a más de 200, en lo que las autoridades definieron como un ataque terrorista. Las explosiones ocurrieron en la ciudad de Kerman, en el suroeste del país, durante una procesión conmemorativa por el cuarto aniversario de la muerte del general militar Qasim Soleimani, asesinado con un dron estadounidense en 2020. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de este ataque, el más mortífero en Irán, en más de 40 años, que aumenta aún más las tensiones en Oriente Medio. Esto un día después de que una explosión matara al número dos de Hamas en un suburbio de Beirut, Líbano. A pesar de las medidas de seguridad, se escuchó un ruido terrible. Todavía estamos investigando. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pareció culpar a los archirrivales del país. Estados Unidos e Israel. Advierto al régimen sionista, no lo duden, pagarán el precio de este crimen. Estos crímenes que han cometido lo lamentarán profundamente. Según las autoridades, bombas a control remoto fueron ubicadas en la avenida donde miles de dolientes caminaban en dirección del cementerio de Kerman, lugar de sepultura de Suleimani. A pesar de las acusaciones de Raisi, los analistas dijeron que el ataque tiene características de terrorismo. Estados Unidos inmediatamente aclaró que... Número uno, Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera y la sugerencia en sentido contrario es ridícula. Y número dos, no tenemos ninguna razón para creer que Israel esté involucrado en esto. Una masacre que Naciones Unidas inmediatamente condenó. El secretario general pide que los responsables rindan cuentas. Los analistas dijeron que si bien es demasiado pronto para saberlo, hay numerosas posibilidades de quién podría haber atacado la procesión, incluidas organizaciones terroristas musulmanas suníes como el Estado Islámico o grupos separatistas iraníes, todos los cuales han atacado civiles en el pasado. Jacopo Luzzi, Vos de América.